A finales de 2006 España perdió inesperadamente ante Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa. Aquella derrota trajo consecuencias y Luis Aragonés no volvería a convocar a Raúl. La derrota en Estocolmo ante Suecia y el empate in extremis en Islandia complicaron la clasificación de la selección, que se había quedado sin margen de error. El 13 de octubre de 2007 España viajaba a Arus en un partido trascendental ante Dinamarca. Si España ganaba, estaba virtualmente clasificada, pero si perdía, no dependería de sí misma en las dos jornadas restantes. En las horas previas al partido decisivo, David Villa cae lesionado. La prensa aprovecha la ausencia del guaje para fantasear con la posible vuelta de Raúl a la selección, pero Luis Aragonés decide llamar a otro Raúl, Raúl Tamudo. En el entrenamiento previo al partido es Fernando Torres el que se lesiona, dando la titularidad al recién llegado atacante del español. Sin sus dos delanteros centros titulares y con las sumadas ausencias de Silva y Puyol, Luis Aragonés configura un once repleto de centrocampistas. Iniesta, Xavi y Cesc Fábergas coincidirán en el once por primera vez. Al mando de aquellos bajitos, España comienza a dubitativa ante un impetuoso rival. Pero la selección se refugia en el balón y tras una buena jugada de Iniesta, Tamudo hace el 0-1. Ha marcado España, ha marcado Raúl Tamudo, el primer gol del encuentro, los 14 minutos de partido. Qué maravilloso centro desde la izquierda, ha llegado Tamudo, que entró por una puerta, luego por otra y ha acabado marcando un gol. Gol de Tamudo, España 1-1, Dinamarca 0-1. España seguía sufriendo las llegadas de Dinamarca, pero antes del descanso consiguen cadenar 28 toques seguidos antes de culminar una jugada histórica. Xavi con Tamudo, que gran balón de Tamudo, Sergio Ramos, Sergio Ramos, levanta la pelota Sergio Ramos, gol, ha marcado España el segundo tanto en Dinamarca, el gol de Sergio Ramos, fenomenal Tamudo, ha llegado Sergio Ramos para hacer el 0-2, ha marcado Sergio Ramos, se vuelve a adelantar España, hoy está todo de cara. Fantástico Sergio Ramos para hacer el tercer gol en su cuenta como internacional, Sergio Ramos que cumple hoy su partido número 27 y que acaba de conseguir el segundo gol de España. En la segunda parte Dinamarca insistió en busca de la remontada. El gol de Thomason en el minuto 87 puso en peligro la victoria de España, que tuvo algo de fortuna en aquel partido. Solo dos minutos después, Riera, que debutaba aquella noche, marcó un golazo desde fuera del área para dejar el partido sentenciado. Tamudo Iniesta va a intentar girar Tamudo, el rechazo de nuevo para Riera, lo dispara con la izquierda, ¡qué golazo! ¡qué golazo de Riera con la zurda! ¡ha mandado la pelota al travesaño! ¡ha mandado la pelota y a la escuadra! ¡qué golazo de Riera! 1-3, hay días que es mejor levantarse, hay días que es mejor levantarse, tenemos a Riera, estaba buscando el disparo con la zurda, ¡qué golazo! ¡fantástico la escuadra! 1-3, va a ganar España en este partido. 1-3, va a ganar España en este partido. 1-3, va a ganar España en este partido. 1-4, va a ganar España en este partido a través de los partidos Bent Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.